Ok, cuéntame, cuéntame cómo te has sentido. ¿Cómo? Cuéntame cómo te has sentido. Como te conté, mejor en cuanto a ansiedad y esos temas, mucho más aliviada. En cuanto a lo físico, los dolores. Entonces investigué el tema de, lo que yo tengo es almíralas, la delante infectada. Y prácticamente eso produce dolores del hueso, algunas veces produce problemas del corazón. Y tuve esos síntomas, dolores en el hueso, puntadas en el pecho izquierdo. También no se mejoró tanto. Siempre está así mi garganta. Y también la caída excesiva del cacabello, estas cosas también me preocupan mucho. Y las otras cosas que me puse también en la solicitud, que completé la de ayuda. Problemas en dolores en la cintura. ¿Cuál, hermano? Alergia también. ¿Tú has alergia? Muchas cosas, hermana, muchas cosas. Alergia general. Sí, son muchas cosas. Bueno, hermano, vamos a continuar, ya que de gracias a Dios la interna se mejoró bastante. Vamos entonces a continuar tu liberación ahora, ¿ok, hermano? Bueno, nos encontramos a marzo 23 de 4, ¿eh? ¿Cómo estamos? A 24. 24 de 4 de 4 de 2015. ¿Tú estás en qué país? Paraguay. Paraguay. Pero un momentico, hermano. Salen todos, dicen que demonios. Demonios, me voy a preguntar, hermano. ¿Tú estás ahí desde que estás en el vientre de la madre? ¿Estás ahí desde ese momento? ¿Estás ahí desde el momento que esta mujer está en el vientre de la madre? ¿La madre? ¿Por qué estás en esta mujer? ¿Pecado cometió ella o qué? ¿Estás por algún pecado cometió ella? ¿Los padres? ¿Brujería? ¿Estás por brujería? ¿Estás por brujería? ¿Algún pacto que hicieron antepasados? ¿Algún pacto por ahí que hicieron ahí? ¿Por qué estás en ella? ¿Algo pasó? ¿Estás en ella? ¿Algo pasó? Muestra esta mujer en la mente qué es lo que es. Y me lo voy a decir enseguida. En el nombre de Jesús, muestra esta mujer en la mente y me lo voy a decir enseguida. ¿Qué es? ¿Por qué estás en esta mujer? ¿Por qué estás en ella? ¿Quién eres tú? En el nombre de Jesús, habla. Díselo. ¿Estás ahí porque algo pasó en la vida de estas mujeres? ¿O algo pasó que tú te vas en ella? ¿O tú no te vas en ella? ¿Correcto? ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? ¿Algo grande pasó? ¿Eso agravó y ofendió al señor? ¿Pasó algo? ¿Algo pasó? ¿Un sufrimiento? Estamos intentando violar aquí. ¿Violación? ¿Algo así? ¿Fue violación? ¿Algo de violación? ¿Tiene que ver con partes sexuales? ¿Tiene que ver con partes sexuales? ¿Tiene que ver con brujerías? ¿Tiene que ver con pactos? ¿Pactos? Wow. ¿Para que tú estás por pactos ahí? ¿Por convenios que hubieron pasado? ¿Puyeron pactos ahí? De hecho, si tú estás por pactos, los pactos son para cumplirlos. Estás por esa razón. O de no, o de no te lo tuvieran en esta isla de Dios. ¿Qué pacto fue? ¿Hicieron los pactos los antepasados? ¿Alguien hizo un pacto? ¿Sí? ¿Lo puede sustentar ante el trono de jugada que dice la verdad? Estás por pactos que hicieron ahí. Ok. Bien, lo pacto es para cumplirlo. Lo pacto es para cumplirlo. Ok. Te voy a explicar algo que tú sabes muy bien, ¿ok? Tú sabes muy bien la palabra de Dios. Tú sabes que Jesús hizo un pacto de sangre en la cura del Calvario. Tú lo sabes. Con su fea sangre, su cuerpo, hizo un pacto de sangre. Ese pacto de sangre de Jesucristo es todopoderoso. Es para los hijos de Dios. El único pacto que tiene validez en esta mujer y en este juicio es el pacto de sangre de Jesús en la cura del Calvario. Tú lo sabes muy bien. Así que tu pacto como que hicieron tú tú estás ahí y el pacto hicieron ese pacto ya no existe más. Ya está anulado ya. Se acabó. Quiere decir que el trabajo activo se acabó en esta mujer. Se acabó. ¿Lo entiendes? Se acabó. Por lo tanto, recuérdese a esta mujer que va a dar de ella para siempre el nombre de Jesucristo. Vete a esta mujer para siempre el Calvario ahora. Corabay. Con todo. El Calvario ahora. El nombre de Jesucristo. El Calvario libre y sana. Estás libre y sana, ¿ok? Bien. ¿Cuál fue tu experiencia? La que estaba hablando. ¿Cuál fue tu experiencia que pasaba ahí? Mientras lo grabaste. Lo que más sentía era palpitaciones fuertes. Y siempre lo que me viene en la mente es diabetes. Y esta vez me volvió en eso en la mente. ¿Cómo? Esta vez me volvió en la mente cuando pediste que que me traiga tu mente me volvió en la mente diabetes. diabetes. Bien, yo te expliqué que esto les explico siempre que cada vez que por eso son los videos y tengo las conferencias ahí y todo para que la gente se prepare para la liberación porque eso me ayuda mucho porque lo demonio está obedeciendo el demonio dio la información pero tú no me la dijiste a mí me tienes que hacer enseguida. Es importante eso porque yo le hago preguntas al demonio le ponen la información a la mente ellos hablan en la mente pensamiento te responden entonces me tienes que decir a mí a veces ellos hablan totalmente Dios yo manejo así pero a veces no trabajan así bien es una pregunta bien pero el demonio que estaba ahí de pato se fue ¿te cuentas? sí sí al docer me di cuenta y también hoy hoy sentía que algo me decía que me iba a morir de infarto y yo me daba bien cuenta que eso no venía de Dios que era algo de él sí una preguntita tú reaprendes oraciones guerreras espirituales guerreras o eres pasiva y tranquila para orar la verdad que no practico mucho eso ok bueno debes hacerlo ok incluso lo que va en este video todo cristiano tiene que hacer oraciones tiene que hacer oraciones guerreras tiene que reaprender reprender 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 no aceptar nada que le llegue a la mente no aceptar reprender el diálogo que reprenderlo siempre ya para eso es importante porque yo te le exigía le exigía a todo el mundo yo te voy a decir que tienen que comprar los libros que tengo ahí porque en los libros yo te explico tienen que hacer hay que hacerlo hay que hacerlo o sea yo hago mi parte Dios es su parte y la persona hace su parte ok vamos a continuar bien como te sientes ahora como te sientes me siento liviana más liviana amén de hecho el mundo se fue ahí ahora entiendes que a partir de hoy tienes que tú empezar tú a decir las palabras positivas o sea afirmar lo que dice la palabra de Dios estoy sana por la llaga de Jesucristo ya si entiende si por la sangre de Jesucristo tú se lo explico en los libros yo todos tienen que hacer eso ok bien el roso para ver que queda por el escondido por ahí como tienes el corazón como tienes el corazón acelerado por ahí está bien habla ok bien cerra el roso por favor también el nombre de Jesucristo todos los demonios que tenemos por la palabra de maldición que también le enviaron la palabra de maldición que la madre le envió que le iba a decir que no iba a salir para esposa porque era muy enfermiza e incapaz demonios en el nombre de Jesús esa maldición la canceló ahora jesucristo jesucristo mi señor llevó toda esa maldición en la cruz del calvario esa maldición quedó anulada ya demonio todo sabe bien así que demonio enfermiza demonio de muerte recoge tus cosas todo ahí o que está claro está claro recoge todo o que y te marcas de ahí para siempre en el nombre de jesucristo fuera para siempre desocúpala te llevas a todos tus demonios y toda tu enfermedad te llevas todo ahí esta mujer queda libre y sana en el nombre de jesucristo desocúpala sales de ella y nunca más vuelvas a entrar esta mujer por ahí para siempre para siempre se va a atacar si se va a atacar si se va a atacar si se va a atacar el corazón palpitación infarto muerte todo son esta mujer en el nombre de jesucristo fuera de ahí para siempre fuera de esta mujer fuera de ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te quieres decir? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás en esta mujer? ¿Tú sabes que tienes que irte esta mujer? ¿Sabes que tienes que irte tú esta mujer? ¿Sabes eso? El amigo del instituto. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Se hizo brujería? Él hace dos actores. ¿Cómo? Pacto. Él hizo pacto. Él hizo pacto. Él era satanista. Y te envió a esta mujer. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad? Ok. ¿Tú sabes ya que ese pacto de asustado se anuló ya, no? ¿Qué pasa? Te coge esta mujer, ¿Vete de ahí para siempre, ok? ¿Qué pasa? Nombres de Jesús. No te vas a entrar más a esta mujer. Fuera de ahí Te llevas todo enseguida Mete todo en tu mochila En tu maleta Y te marcha en el nombre de Jesús Para siempre estamos en el calibre ahora Fuera de ahí Ese pacto que ha anulado ya El pacto que habla que estamos En el pacto de sangre de Jesucristo En la cruz de Calvario Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesucristo Con el día libre ahora Fuera de ahí Fuera, rápido Rápido, fuera de ahí En el nombre de Jesús Rápido, se acabó el talón de esta mujer Ese pacto se anuló El trabajo que se acabó ahí Estaban por ese acto Estaban por ese pacto Cumpliéndolo Por ese pacto Se anuló No tienen que hacer Esta mujer No tienen nada No tienen ningún derecho legal Rápido Lo desarraigo El nombre de Jesús Ahí Los desarraigo Los arrancos De rapidez Ahí El nombre de Jesús El calibre ahora Fuera de ahí Fuera Todos ¿Quién eres tú? Diabetes Lo puede sustentar Ante el tren de jugador Que la diabetes Diabetes Tú estás ahí Desde que la abuela Dice que aquí la abuela Padecía diabetes Tú vienes por allá Vienes de atrás Antepasado Diabetes Tú vienes de maldiciones De nacionales ¿Correcto? Ok, diabetes Diabetes También contigo Diabetes ¿Ok? También contigo Diabetes ¿Ok? Recuerde Todo Recuerde Todo Esta mujer ¿Ok? Recuerde Todo Enfermedades Te vas Todos Te demoro Que estén ahí Y te marcha De ella Para siempre En el nombre De Jesús Por ahí Esa maldición Que anulada O sea Que anulada Porque Jesucristo Se hizo maldición En la cruz De Calvario Él se hizo maldición En la cruz Porque Jesucristo Está maldito Aquí colgado En un madero Tú lo sabes Muy bien Este amor Le pertenece A Jesucristo Esa maldición Queda a un lado Porque el sistema Le pertenece A Jesucristo Así que el trabajo Se acabó De ver Fuera Para siempre Fuera Rápido Fuera de ahí ¿Quién eres tú? El abuelo ¿Cómo? El abuelo El abuelo ¿Qué hizo el abuelo? Demonio El demonio de la vez Se fue ya Lo puede sustentar Ante el trono de Jehová Vives que es la verdad Viento el otro demonio ¿Tú estás por el abuelo? ¿Por el abuelo? ¿Ok? ¿Qué pasa con el abuelo? ¿Ok? ¿Tú estás por el abuelo? ¿El abuelo Tienta a usar Tienta a usar De ella o qué? El abuelo peco ¿Qué tiene que ver El abuelo ¿Qué tiene que ver El abuelo con ella? ¿O contigo? Murió De ataque Oh, el abuelo Esta mujer murió De ataque al corazón Murió de ataque Murió de ataque Ok, ok ¿Qué quiere decir Que tú estabas Con el abuelo Cuando el abuelo murió Parate a esta mujer ¿Correcto? Muy típico de ustedes Se quedan en la familia Muy típico de ustedes Ok Por el tiempo de Dios Acabó en esta mujer Se acabó Ok Se acabó El nombre de Jesucristo Recuerde todo Y te marquilla para siempre Ok Tienes que irte No hay opción No hay opción No hay opción Tienes que ocuparla Tienes que ocuparla Tienes que ocuparla Tú sabes la palabra de Dios La sanos no la sabes La palabra es para obedecerla Te hago una preguntita Demonio Jesucristo pagó por esta mujer Pagó no pagó por el precio La cruz del Calvario Pagó la libertad de ella Pagó no pagó la libertad de esta mujer Pagó la sanidad No pagó la sanidad Así es Así es Así es Ya sabes lo que vas a hacer Ya sabes Ya sabes Lo que vas a hacer a ti Ya sabes Ok Para siempre Lo que te va de ella El nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre Estamos no ocupando Esas maldiciones Esas maldiciones Ya Jesús La quitó Esta mujer no pecó Pecaron los antepasados Ella no pecó Tiene que irse de ahí Por ahí Para siempre El nombre de Jesús Mi Señor Fuera tachicardia Fuera muerte En el nombre de Jesús Mi Señor Toda su culpa Para siempre En el nombre de Jesús Cristo Mi Señor Esta mujer Queda libre y sana Se acabó Esta mujer El tormento de enfermedades Se acabó Todo el sufrimiento Esta mujer Esta es hija de Dios Redimida Rescatada Por la sangre De Jesucristo En la cruz del barrio Estamos quedando libre Ahora El nombre de Jesús Queda libre Todas se ocupa ¿Quién eres tú? El demonio del abuelo se murió Se fue ya ¿Se acuerda escondido ahí? ¿Tú has escondido ahí? ¿Eres tú mismo? ¿Eres tú mismo? ¿Tú eres el demonio del abuelo? Ok ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de jugador Que dice la verdad ¿Creímos el demonio del abuelo? Ok ¿Eres otro demonio diferente? Bien El demonio del abuelo se fue escondido ahí ¿Correcto? Ok ¿Ya se fue? Ok demonio No entiendo demonio Explícate El demonio anterior El demonio del abuelo se fue Se quedó con esta mujer Ok Lo puedes sustentar Ante el trono de jugador Que dice la verdad Ok Te ordena un número de Jesús Que diga la verdad Ok Estamos ante el Señor ¿Está claro? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es la abuela La abuela Lo puedes sustentar Ante el trono de jugador El jugador que dice la verdad Que es de la parte De la abuela Bien ¿Demonio? No ¿No qué? Hábrele a esta mujer en la mente Y él me lo va a decir a mí Es el demonio de parte Del demonio Que estaba en la abuela De esta mujer La abuela Ok ¿Qué pecado hizo la abuela? ¿La abuela pecó? Bien Como todos sabemos Que la palabra de Dios Dice La palabra de Dios Dice Que Esa maldición Si pican los abuelos Entonces maldiciones Llegan hasta la tercera Y cuarta generación ¿Tú estás por esa causa ahí? Bien Pero tú sabes que te muere Pertensa a Jesucristo Tienes que irte de ella 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 Te hago una pregunta Demonio ¿Esta mujer pertenece a Jesús O no le pertenece a Jesucristo? ¿Jesucristo pagó por esta mujer A precio de sangre A libertad de esta mujer ¿Pagó o no pagó? ¿Pagó? Jesús hizo maldición Para llevar toda la maldición A esta mujer A la humanidad ¿La llevó o no la llevó? Así es Ya sabes Ya sabes Tóca a ti hacer ahora Ya sabes Ok Para siempre ¿Ok? Desocúpela En el nombre de Jesús No me calibre ahora Esa maldición Jesús La llevó a una cuba del Calvario La rompió ya No te pescara en ella Desocúpela O dice la palabra de Dios Que es la máxima autoridad Del mundo Del universo No me calibre ahora En el nombre de Jesús Todo es buena parte De la abuela Del abuelo Recojan todo Empaquen todo Metiendo todo En su mochila En su maleta Y se largan para siempre En el nombre de Jesús Estamos para siempre Nunca más Verdad entra esta mujer No tiene ningún derecho legal No tiene ningún poder Ninguna autoridad De esta mujer Estas hijas de Dios Justificadas A precio de sangre Por ahí Eres libre Un problema de Jesús Eres libre Todos los demonios De parte de la abuela Del diabetes De la infección De la garganta Todos los demonios Relacionados con la abuela Todos Los demonios Relacionados con la abuela Todos Y el abuelo Todos Todos Sin excepción Sin excepción No tiene ningún derecho legal Sobre estas mujeres ya Recojan todo Y se marchan allá Para siempre En el nombre de Jesús Fuera de todos Fuera Para siempre En el nombre de Jesús Sale en toda esta mujer Esa maldición Que había sobre esta mujer Se acabó La Jesús La quebrantó La cubre del colvario Jesús lo dijo Este es mi sangre Que representa El de nuevo pacto Este es mi cuerpo Que ha entregado Por todos ustedes Este es mi nuevo pacto Es el pacto De sangre de Jesús Que tiene validez En esta mujer Esta maldición Quebrantada Por la sangre de Jesús Dice la palabra de Dios Vario En tu nombre En tu nombre Esta mujer libre y sana Señor Por ver nada Ningún número de esta mujer Señor Porque esta mujer Está declarada sana Por la sangre Que es Jesús De la mano Ocura que es valida Esta mujer Perdonada El papá dice Como El papá dice ¿Qué pasó con el papá? De esta mujer ¿Qué pasó con el papá? El nombre de Jesús Responda ¿Qué pasó con el papá? ¿Qué pasó? ¿Pecó? ¿Pecó? ¿Hizo patos? Pelea ¿Tiene que? Pelea Pelea ¿Qué dice hermano? Pelea 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 ¿Me puedes ayudar hermano? Casi no entiendo A veces hermano Por favor Sí Está bien Está bien Ok El papá ya pelea Peleó Con su hija Con su hija Con su hija Dice O sea Con esta mujer Ok Bien Peleó Esa es la razón Que tú estás en esta mujer ¿No? Bien Cuando pasó esa cosa ¿Esta mujer era cristiana? No ¿Era cristiana? Cuando pasó eso ¿Esta mujer era cristiana? Bien De modo tú sabes muy bien De modo que esta mujer pertenece a Jesucristo Y esta mujer era perdonada A todo el mundo perdonado Hasta el padre Estamos en el perdón del padre Así que tú tienes ninguna justificación sobre ella ¿Está claro? ¿Está claro? Por lo tanto En el nombre de Jesucristo Recuerde toda esta mujer Recuerde todo Y te marcha de ella para siempre En el nombre de Jesús Tiene que su pala Tiene que su pala Dame una pregunta ¿Esta mujer perdonó al papá? ¿Lo perdonó? ¿Lo perdonó? ¿Lo perdonó? Ok Si lo perdonó Tú le echas y le echas Se acabó Esta mujer Se acabó Tú sacas Se acabó Tiene que su pala El nombre de Jesucristo Para ella Para siempre Tiene que ser libre ahora Tiene que ser libre ahora El nombre de Jesús de su palabra Rápido, rápido Rápido De esas palabras que mi papá lanzó contra esta mujer De ira, de rabia Maldiciones Se acabaron ya Esta mujer es nueva criatura Las cosas viejas pasaron Todas son chanelas Todas En la vida de esta mujer esa palabra ya no existe ya Tú lo sabes bien Desocupar, ok El nombre de Jesús recuerdo y trae para siempre Con todo, ok Para ver Toma el calibre ahora El nombre de Jesús me queda libre ahora Salgan todo, todo esta mujer Por ahí Dime lo que eres tú El nombre de Jesús recuerdo El tío ¿Quién eres? El tío dice El tío dice A ver el tío ¿Qué pasó con el tío de esta mujer? El nombre de Jesús responda ¿Qué pasó con el tío? El tío Juan El tío Juan El tío Juan dice ¿Qué pasó con el tío Juan? Él murió Él murió Y tú te quedas Te quedaste en ella Para estar ahí enseguida ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el tío Juan Con esta mujer? Que tú hayas entrado Miedo 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 dice ¿Qué pasó con esto? Demo ¿Tú eres miedo? Bien Esta mujer Esta mujer parece El tío El tío ¿No? Esta fue la puerta de entrada Miedo Miedo Antes de irte Tengo miedo Toda una pregunta Miedo ¿Ok? Antes de irte El nombre de Jesús Me la vas a responder Miedo ¿Cuál es el demonio Más alto rango Que está en esta mujer Todavía escondido por ahí? El de más alto rango Que tenga más demonios ahí ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesús Dilo ¿Cuál es el nombre? Corazón Corazón Dice Corazón No Dame el nombre Del demonio El nombre del demonio Más alto rango Que está ahí El demonio Más alto rango Que está ahí Chama ¿Cómo? ¿Qué dijo? Chama Dice Lo puedes sustentar Ante el trono De jugador De jugador Quizá Verdad Ok Bien Ok Demonio Miedo Ok ¿Cuál es el tiempo Se acabó Esta mujer Se acabó Se acabó Se acabó Ok Recoge todo Esta mujer ¿Ok? Te vas a todos Tus demonios Te vas a ansiedad Te vas a taquicardia Taque corazón Te vas a pánico A todos Ok En el nombre de Jesús Recoge todo Mételo en tu mochila Y te vas a parar Siempre de allá Fuera de ahí Para siempre Toma el calibre Ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llama que apresenta el demonio Y Chama Es ahora Sale de esa oscuridad Después Tras de rodillas De rodillas Ante el trono De Jehová Dios Ahora mismo Chama ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad Que le llama? Ok ¿Qué pasó? ¿Por qué estás en esta mujer? ¿Cuál es tu justificación? ¿Cuál crees tú Que es tu justificación? Un estómago ¿Qué pasó en el estómago? El estómago Dice ¿Qué pasó en el estómago? Brujería Con brujería Esta mujer le hicieron Brujería con comida ¿No? Bebidas Algo ¿No? Bien ¿Cuántos demonios tienes tú En tu reino Chama? ¿Cuántos demonios? 21 Lo puedes Sustentar Ante el trono De Jehová Dios Que dice la verdad Ok Bien Tú te caes de último Por ahora te caes de último ¿Qué? Tus 21 demonios que están En esta mujer Recojan todo Empaquen todo Mientras en su mochila Incluso enfermedades Tragan todas las raíces De ahí Y se van de allá Para siempre En el nombre de Jesús Se van de allá Para dentro En el abismo Inmediatamente Fuera de allá Te caes de último De cada último Por lo pronto En el nombre de Jesús Fuera de allá El nombre Chama Obedeceron todo Ya Obedeceron todos Bien Bien Se llama Tu turno Ok Tu turno Ok Para siempre Por allá El nombre de Jesús Para siempre Por allá Por allá Para siempre Deja a Dios Queda libre El nombre de Jesús Queda libre Queda libre y sana Por allá Que es el suplico Derramo Y Derramo Le hicieron todo Es una cruz Que va a ser llaga Queda libre y sana Porque casi Ningún demonio En esta mujer Nada Desocupada 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 Todos Incluido de la garganta La expresión de la garganta Todos Rechazo Todos Nombre de Jesús Queda libre y sana Por ahí Dolores de huesos Dolores Todos Tristeza Todos 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 Son de ella Nombre de Jesús ¿Cómo? La cabeza Dice Ella se cayó Ella se cayó Dice Ok Ella se cayó De un banco ¿Cómo? Ella se cayó De un banco Dice Ok Bien De hecho Lo más seguro Que ustedes Dicieron que Este amor Se cayera Ese es el trabajo Ustedes Preparan cosas Para que la persona Caiga en trampa Y caiga Se caigan Cuernos accidentes Y ahí Entra ustedes Enseguida Ok Repara todo Otro muero ¿Qué? Repara todo ¿Qué? Y te marcha de ella Es hija de Dios Repara todo Mete todo En tu mochila En todo Tu maneta Y te marcha Que haya para siempre En el nombre de Jesús Fuera de la versión Como el que da libre Y sana Todos los niños Que entraron Con ese acto De accidente Se van de ella En el nombre De Jesús Mi Señor Se va a quedar libre En el nombre de Jesús Libre Como el libre Brujería ¿Qué? La brujería Brujería Dice ¿Otra brujería más? ¿Ya no hayas? En Pedro Juan En Pedro Juan En Pedro Juan Dice ¿Quién es Pedro Juan? Pedro Juan Era una ciudad Pastor Donde ellos estuvieron O una ciudad O una ciudad Parece que hay mucha brujería En ese país ¿No? Sí Reina la brujería Ok ¿Lujería? Ok Su turno Ok Su turno Recuerde todo Empaca todo De raíces Todo De it a it De mira De la Sigo Todo el mundo El número de Jesús Fuera de ahí Para hacer Calibra Fuera de ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesús Mi Señor Queda libre Tu amor Queda libre Ahora Señor Ricardo Estamos en el libre Y sana Jesucristo Estamos en el libre Y sana Y gracias a Jesús Por su obra Completa En la cruz Del Calvario Señor Los pecados Se han quitado Esta hija de Dios La maldición Fueron quitadas Porque ponen Reprensión a Jesucristo Estos patos Que fueron quitados Estamos en el libre Y sana En el nombre de Jesús Sale tristeza También esta mujer Sale soledad Sale inseguridad Esta mujer En el nombre de Jesucristo Estrés O sea también estrés El amor estrés Se va Desocupan Todos En el nombre de Jesús Mi Señor Estamos en el libre Ahora ¿Quién eres tú? 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 cáncer cáncer está un tiempo que estamos en esta familia no porque cáncer recorre todo lo que no venía en la raíz de cáncer y tampoco la familia nada en el nombre de jesús pero estamos alcanzando yo tengo que iris ahora en el nombre de jesús y tú me señor hola cáncer en el nombre de jesús cada día en el nombre de jesús y yo 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 por la baila siempre de calibre sana todos todos ok todos 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 se va de un asesinato, asesino, se va se va asma huela ahí siempre, para siempre pur asma pur asesino para siempre por ataque al corazón pura amargura, tristeza todos en el nombre de Jesús todos de ahí y también saben todo ese cuarto enseguida todos los aires, saben el nombre de Jesús saben que se van de ese cuarto, el nombre de Jesús para siempre todo eso es como verdad cancelo en el nombre de Jesucristo todas las órdenes que de cualquier demonio hay un principal donde envía el demonio a esta mujer entonces los planes en el nombre de Jesús las cancelo, ahora quedan cancelados el nombre de Jesucristo estamos en calidad libre y sana todo quedan cancelados en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera fuera el nombre queda libre ahora el nombre queda libre ahora es sana libre y sana las cosas ya pasaron y aquí todas son muchas nuevas todas son muchas nuevas él dice que es libre y sana para siempre ciertamente él llevó las enfermedades siempre él llevó las enfermedades de Jesucristo mi Señor la justificó esta mujer la redimió la lavó a preso de sangre la compró a preso de sangre y la sanó esta es hija de Dios todos los sufrimientos se acabó de esta mujer está muerta en paz con el Señor estamos en calibri y sana para siempre en el nombre de Jesús mi Señor para siempre saben todo lo que está en el demonio de la espalda fuera para siempre de sus hombros fuera de su músculo fuera de su cuello fuera de su cabeza fuera de su pensamiento fuera de su mente fuera de sus oídos fuera de sus ojos fuera de su nariz fuera de su boca fuera de su lengua fuera de su corazón fuera de su pecho fuera de su otómago fuera de su pared íntima fuera de su pierna fuera de su brazo fuera todos en el nombre de Jesús de salud totalmente esta mujer para siempre estamos en calibri ahora y sana en tu nombre Jesús tu nombre poderoso de Jesús tú eres todo poderoso y fiel Jesús de Nazaret estamos en calibri ahora a tu rey gloria de Jesús la gente vea señor que tú eres real y reina Jesús de Nazaret el Espíritu Santo de Dios llena esta mujer completamente señor y límpiala así con el punto de ocupar con el límite de la señora saca lo que hay por ahí en tu nombre de Cristo Santo de Dios estamos en calibri ahora en tu nombre de Jesucristo y sana y sana nueva vida la vida abundante que Jesucristo nos dio la vida abundante eres libre hija de Dios y sana diga soy libre soy libre y sana y sana por las llagas de Jesucristo que derramo por mí por las llagas de Jesús soy sana por las llagas de Jesús soy sana y eres sana amén ¿cómo te encuentras? un poco cansada ¿cuál es la diferencia ahora? digamos que me siento me siento bien te lo sobró, te lo sobró te lo sobró tristeza tristeza ya lo en el número de eso tristeza ¿por qué tú haces con ella tristeza? ¿por qué tú haces ahí? ¿por qué sigues ahí? ¿cuál es tu justificación? acá todos van a esta mujer ¿cuál es tu justificación? tristeza ¿cuál es tu justificación? ¿cuál es tu justificación? el marido ¿qué pasa con el marido? me siento bien ¿me siente bien? gracias a Dios amén pero ella puede sonreír ¿no? sí me siento muy bien gracias a Dios ya tienes que ver que ya las cosas las cosas pasadas incluso una hora atrás una hora atrás y eso pasó ya no tiene nada que ver ya de aquí para que todo no va a batir nueva vida ¿entiendes? abundancia y gozo amén no hay tristeza nada de esas cosas no hay tristeza todo se acabó ya amén tienes que volverte a guerrera espiritual ¿ok? tienes que volverte a guerrera ¿cómo? tienes que volverte a guerrera decir la palabra siempre de Dios memoriza versículos y abre mande la palabra siempre siempre tuve una certeza de que Dios quiere hacer algo grande conmigo siempre sentí eso amén y va a hacerlo amén bueno gracias al Señor ¿ok? amén padre gracias Señor por llegar a esta mujer padre gracias Dios mío te bendecimos Dios y en esta mujer más y más Señor dale el gozo a la salvación dale el gozo regociar tu amor siempre Señor llenala con tu amor Dios mío que tu amor siempre se sonríe que se goce en tu presencia de Dios santo Dios alabar siempre a Cristo Jesús gracias a Jesús Amén ¿no creas? ¿quién ha mostrado que más? amén si te quedas cansada tú ahora yo como quedo agotado hermana cansada también sí claro son batallas espirituales ya si no vemos la parte espiritual porque eso es físico porque no vemos pero está nuestro espíritu liando a ella luchando si me imagino muchísimas gracias por por este tiempo de oración también por mí mucho gusto ya sabe más mantenga la liberación mantenga la liberación tiene vuelta guerrera no hace este pensamiento que están enfermas que sus manos se fueron ya tienen que agarrarse de ahí ya que grito todo lo hizo una cubeta al barrio he hecho todo lo hizo una cubeta al barrio amén 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 diga estoy sana estoy sana está sana